La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia. Se los repito, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia. Así comienza el primer capítulo de un libro titulado El costo del discipulado, escrito por un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era pastor luterano y era teólogo proveniente de Alemania y aunque estudió por unos años en Estados Unidos, para el 1931 vuelve a su tierra. Bonhoeffer murió en el 1945 asesinado por los nazis después de haber estado encarcelado por rebelarse en contra de Hitler y desgraciadamente lo que quedaban eran unos pocos meses para que cayera el régimen nazi. Pero él falleció antes de que las fuerzas aliadas llegaran a Berklin. Cuando Bonhoeffer regresa a su tierra, en 1931 encuentra que la prédica nacional socialista de Adolfo Hitler estaba arropando su país y convenciendo a la gente. Y era una mezcla de odio y orgullo patrio. Cosa que es sumamente peligrosa. Lo que es más, el mensaje de Hitler, su discurso, tenía una base religiosa. Él entendía que lo que él llamaba la raza aria, que eran la gente blanca, pura, de acuerdo a sus parámetros, eran el pueblo escogido por Dios. Y él entendía que la tierra era un don de Dios exclusivo para ese grupo. Y por lo tanto, entendía que los judíos merecían el exterminio por el delito de decidio de haber matado al Hijo de Dios. Pero eso no nos debe espantar porque todos los días del año en todos los países del mundo hay algún loco predicando odio. ¿Usted sabe lo que era bien peligroso? Que las iglesias estaban justificando, avalando y respaldando las ideas de Hitler. Las iglesias. Y no solamente la iglesia protestante. El Papa se declaró neutral ¿cómo usted se va a declarar neutral cuando están asesinando gente? y la iglesia católica no se metió tampoco. La iglesia luterana en Alemania donde no está la separación de iglesia y Estado recibía dinero del gobierno para operar. y muchos para no perder ese dinerito se allanaron a lo que predicaba Hitler. Y eso es lo que inspira a Bonhoeffer a escribir lo siguiente. Es una cita larga y yo le voy a pedir que por favor usted la escuche con atención. la gracia barata es una gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. es la gracia sin precio que no cuesta nada. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecado. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. Del bautismo sin disciplina eclesiástica, de la Eucaristía sin confesión de los pecados, de la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Pero esa crítica Bonhoeffer la balancea y nos da una buena noticia y nos dice que a esa gracia falsa y barata se opone una verdadera, pero que la gracia verdadera es cara. Y mire lo que dice, definiendo la gracia cara. La gracia cara es el Evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo de Jesucristo. Es cara porque le cuesta la vida al hombre y a la mujer. Pero es gracia porque le regala la vida. es cara porque condena el pecado pero es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a Dios porque le ha costado la vida de su hijo. Recuerde que la Escritura dice habéis sido adquiridos a gran precio y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultar no barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios no ha considerado a su hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Han pasado más de 65 años de la muerte de Dietrich Bonhoeffer y desgraciadamente sus palabras tienen mucha vigencia porque hay lugares donde el Evangelio se vende como si fuera mercadería y en especial. Se mercadea como si fuera cualquier producto de consumo. hay lugares donde la espiritualidad se mide en base al éxito económico el que más plata tiene es el más espiritual y el que tiene los objetitos más caros es el que más bendiciones ha recibido y es peligroso medir la espiritualidad por el éxito económico porque mucha de la gente que más dinero tiene en Puerto Rico es dinero más la vida y no lo tienen porque Dios los bendijo lo tienen a consecuencia del pecado y mire desgraciadamente hay líderes religiosos que se ven a sí mismos como empresarios y usted va a la iglesia y le están vendiendo batidas vitaminas propiedades y nos preguntamos cómo la iglesia debe responder a ese tipo de actitudes si usted cree que estas palabras de von Heffers son duras las de Jesucristo fueron más duras todavía los versículos anteriores a los que leímos Lucas 14 26 37 dice si alguno viene a mí y no aborrece a su padre a su madre mujeres hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo mire Jesús lo dice con claridad seguirle es costoso y es más seguir a Jesús es peligroso claro uno tiene momentos de gran gozo momentos de gran alegría experiencias míticas preciosas experiencias espirituales que usted le levan al cielo pero yo les mentiría si les digo que no hay responsabilidad el mismo Jesús lo dijo cuando usted va a Mateo 7 14 él dice que el evangelio es un camino estrecho angosto una senda angosta no es una avenida por donde todo el mundo transita con facilidad cuando usted va a Lucas 13 24 se dice que el evangelio es una puerta estrecha estrecha por donde usted pasa con dificultad y por qué Jesús dice esto para advertirle a sus seguidores de ayer y a nosotros que le seguimos hoy que el discipulado puede conllevar rechazo ansiedad y hasta angustia hay personas que son rechazadas aun por los suyos por sus familiares más cercanos porque esas personas buscan de Dios y Jesús nos lo advierte y Jesús nos lo dice y usted se preguntará ¿y por qué Jesús dice eso? esto es bien sencillo porque nuestro Señor no nos va a mentir y porque no hay otro camino si alguien le habla a usted de discipulado fácil le está mintiendo no existe discipulado fácil no existe discipulado fácil no existe compromiso con Dios que no implique grandes responsabilidades de parte del ser humano Jesús lo dijo se lo acabo de leer se lo vuelvo a repetir Lucas 14 27 el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo mire no hay otra puerta que lleve a la comunión con Dios que no sea el discipulado cristiano y el discipulado cristiano implica grandes responsabilidades por eso Jesús dice una parábola bien breve que fue la que leímos en Lucas 14 del 28 al 30 y le voy a volver a leer en unos segunditos en esa parábola Jesús nos invita a examinarnos a nosotros mismos comparando la búsqueda espiritual el desarrollo espiritual la búsqueda de Dios como un hombre que es contratista y construye que desea hacer un gran proyecto de construcción la palabra de Dios dice porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar lo que Jesús quiere es que nosotros examinemos si tenemos la fuerza la disposición la valentía el compromiso para terminar esta carrera de fe y el Señor no lo dice claro fácil no es fácil no es fácil no es con cuántas fuerzas usted cuenta para este camino con cuántas fuerzas usted cuenta para este camino fuerzas espirituales emocionales y físicas porque como yo le he dicho varias veces usted necesita estar en salud en todas las áreas en todas las áreas de nada vale un cuerpo desarrollado con un espíritu raquítico o un espíritu desarrollado es un cuerpo maltratado es importante mis hermanos y hermanas que nosotros nos examinemos a nosotros mismos tengo yo las fuerzas espirituales para tomar este ministerio y llevarlo a cabo tengo yo las fuerzas espirituales para ejercer liderazgo en esta área tengo yo las fuerzas espirituales para permanecer firme en el Señor ante los embates de la vida en este sentido esta amonestación de Jesús nos llama al autoexamen a una reflexión pausada mesurada pero madura sobre el papel que cada uno de nosotros ha de desarrollar en la misión cristiana es bien importante que usted entienda Dios tiene un papel especial para usted en la historia de la sacerdad Dios tiene un ministerio para usted Dios tiene una tarea para usted ¿cuál es esa tarea? quizás una tarea que usted nunca le había pasado por la mente pero Dios tiene una tarea para usted y Dios le está preparando para esa tarea la pregunta es si usted empieza a construir esa torre ¿la va a terminar? Dios tiene ministerio para usted Dios tiene trabajo para usted ahora usted está dispuesto a pagar el precio para poderlo cumplir eso es bien importante porque un ministerio exige un ministerio exige y si usted acepta un ministerio usted acepta la responsabilidad de lo que conlleva ahora acá entre usted y yo sin que la persona que esté a su lado sepa que usted está pensando esto quizás usted me dice hermano Pablo es que yo tengo miedo de auto evaluarme de auto examinarme y si y si estoy falto y si no doy el grado esa es una posibilidad hermano esa es una posibilidad todos tenemos ese miedo todos tenemos ese miedo todos tenemos ese miedo una de mis oraciones diarias es Señor dame fuerza y la sabiduría para poder hacer esto bien para bendecir y no maldecir para edificar y no destruir todos los días yo tengo esa preocupación lo bueno es que si usted encuentra que le faltan fuerzas usted no debe desanimarse le voy a explicar por qué porque una de las promesas que Dios nos da es que por medio del Espíritu Santo Dios nos capacita nos enseña nos prepara para vivir y para cumplir la voluntad de Dios yo les he hablado sobre los dones espirituales yo les he hablado sobre cómo Dios capacita yo les he hablado de la acción del Espíritu Santo yo con mis fuerzas yo con mis habilidades yo no puedo servir como pastor de estiles no puedo si yo nada más descanso en mi conocimiento en mi intelecto en mi fuerza física yo no puedo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque es que no soy yo solo es Dios conmigo es el Espíritu Santo conmigo es el Señor conmigo tú no puedes solo pero Dios contigo implica que sí se puede es bien importante entonces que nosotros nos acerquemos a Dios y si nos encontramos faltos que nos acerquemos a Dios que nos acerquemos a Dios que nos acerquemos a Dios que le pidamos al Señor que busquemos la manera de estar un poquito más cerca del Señor todos los días y estos ministerios que Dios nos ha dado vamos a hacerlo con mayor excelencia cada vez cada vez con mayor excelencia cada vez porque son para el Dios del cielo hermanos y hermanas usted puede terminar su proyecto de vida con Dios a su lado usted puede edificar esa familia con Dios a su lado lo que nos toca es orar con fe sabiendo que nosotros somos débiles pero que Dios escucha la oración del corazón sincero en filipenses también en el versículo 19 el apóstol Pablo dice una frase que yo quiero dejarle a usted en su mente y en su corazón escribiéndole a su amada iglesia en Filipos él le dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús no tema autoexaminarse y lo que nos falta Dios está dispuesto a suplir a su amada iglesia y lo que nos falta a su amada iglesia y lo que nos falta es que nos falta a su amada iglesia y lo que nos falta a su amada iglesia y lo que nos falta a su amada iglesia